El Instituto Nacional Forestal junto al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social llevaron a cabo una capacitación de plantas medicinales dirigida a adultos mayores del municipio de Ciudad Sandino. La responsable del Arboretum Nacional, Valesca Huerta, manifestó que en la charla también se les enseñará sobre el cuido y la preservación del medio ambiente y el valor que tienen las jornadas de reforestación que se realizan en todo el país. Estamos capacitando a adultos mayores de la delegación de Ciudad Sandino donde nuestro mayor compromiso objetivo es que los adultos mayores vengan a compartir conocimientos también donde ellos podamos aprender sobre ellos. Sabemos que las personas adultas mayores nos vienen a enseñar también sobre los árboles, cómo podemos cuidarlos porque más de alguno de ellos en su tiempo pudo haber sido obrero o saber sobre la historia de cada uno de cómo cuidar los árboles. Para que vengan a recibir una charla sobre las plantas medicinales y sus beneficios. También para que se vengan a refrescar, hacer algunas actividades dinámicas que se van a hacer aquí y que vengan a conocer porque a veces naturales. Sí, las veces naturales es muy importante además para nosotros. Estamos aquí en la institución de PELCAN de Ciudad Sandino porque nos ayuda a nuestra salud. El objetivo de esta capacitación es que los participantes compartan experiencias y conocimientos referente a la importancia de las plantas medicinales y el beneficio que brinda para la salud.